Hola chicos, bienvenidos un día más a mi canal Pues bueno, hoy como bien indica el título Os voy a traer algunas recomendaciones sobre algunos libros que he leído yo Y me parecen bastante interesantes Entonces, vamos a empezar Bueno, aclarar de que no lo voy a enseñar por orden Si me gustan más o menos O... O bueno, sí, me lo voy a enseñar así, ¿vale? Espero que sepáis que me gustan todos El primero que os voy a enseñar va a ser este de aquí Este es el Marina, de Carlos Ruiz Zafón Bueno, tampoco es muy gordito, mirad Y bueno, este libro me encanta Es un libro de... a mi me encantan los libros de intriga, ¿vale? Esos son de terror mejor Y bueno, esta me encanta Yo lo único que os voy a decir Va a ser leeros la parte de atrás Porque tampoco quiero estropearos el libro Entonces, bueno, aquí tiene un enunciado En la primera página dice Todos tenemos un secreto Encerrados bajo la llave en el ático del alma ¿Vale? Es así la portada Esta novela transcurre en Barcelona Y bueno, y en la parte de atrás te indica así Dice Marina me dijo una vez Que solo recordábamos lo que nunca sucedió Pasaría una eternidad Antes de que comprendiese aquellas palabras Pero más vale que empiece por el principio Que en este caso es el final En mayo de 1980 Desaparecí del mundo durante una semana Por espacio de 7 días y 7 noches Nadie supo de mí para de lo En sí No sé, me encanta Es un librito muy fácil de leer ¿Vale? Que no se hace nada pesado Y a mí me encanta Recomendaciones entre edades Aquí no pone nada Pero vamos, yo recomendaría a partir de 12 años 12, 14 años se podría empezar a leer este libro Y no me acuerdo de los precios Pero sí te puedo decir que son 8, 10 euros Después, uno de los que más me han gustado Es este de aquí Es el Testamento Maya De Steve Alten Steven Alten Y también me encanta Bueno Este como veis ya es más gordito Y también me encanta Narra sobre la historia esta de Pues bueno, de lo que se dice De que en el 2012 El mundo se va a acabar Y bueno, os voy a leer la parte de atrás Dice El 21 de diciembre de 2012 Ese día se producirá Una inusual conjunción astral Que ya tuvo lugar hace 65 millones de años Y que coincidió con la colisión De un objeto de grandes dimensiones Contra la Tierra Por suerte, antes de morir El arqueólogo Julius Gabriel Dejó anotadas en su diario Las claves para salvar a la humanidad Las mismas que eran de civilizaciones De la antigüedad Dejaron escritas en las Megalíticas construcciones De Stolen En la pirámide de Giza ¿Vale? Me encanta Es un libro que también Se lee muy fácil ¿Vale? Muy fácil, muy fácil Y que os recomiendo Esto no sabría cuánto costaría Porque, bueno, yo soy Socia de Círculo de Lectores Y estos libros me costaron un euro Al igual que otros cuantos que tengo ¿Vale? Es de Sabento Maya Este sí que es recomendable Para algo más de edad No sé, a partir de los Dieciséis años o así Y muy bien también Después, uno que me gusta también mucho Bueno, este es un libro más bien de adolescente Pero me encanta Lo he leído un par de veces Y me encanta Este es Recambios Luna De Rafael Balbona Así Y me encanta Es un libro muy facilito de leer Y bueno Trata de De unos adolescentes, ¿no? Que están estudiando un grado Y bueno Algunos suspenden Otros aprueban Unos pertenecen a sociedades más altas Otros a sociedades más bajas Y bueno Entre adolescentes un poco rebeldes Que empiezan a robar motos Y bueno Esta genia Los voy a leer un poco El curso en el instituto No ha terminado muy bien Para Alex y sus amigos Los suspensos son demasiados En la lista de calificaciones Además, el verano Se presenta largo y sin dinero Para poder divertirse En sus refugios Piensan en un plan Que les permita pasar las vacaciones De la manera más desahogada posible Así surge la idea De vender recambios De motos usados Al taller de un conocido Pero con su Pero con su precario estado económico Solo hay una forma de conseguirlo ¿Vale? Y es robándolo Pues bueno Es un libro De verdad Súper entretenido Y dramático Así que hay que también leerlo Os recomiendo Y esto igual Esto vale unos 5 euros Yo aprovecho A comprarlo en las ferias del libro Aquí Que supongo que Todos los sitios habrán Algún día Bueno Otros que os recomiendo También ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!